¡Buenos chicos! ¡Bienvenidos a un video en el canal! Yo soy Rancor, el día de hoy es un nuevo video de Minecraft con los panas frescos Y a ver, a ver, a ver, a ver, ¡Orden en la sala! ¡Vamos, guacho! Cuando yo estoy saludando, nadie me interrumpe ¡Sú eres Rancor! ¡Y ya soy Rancor! Ya todos son Rancor, sí, 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 sí ¡Yo soy inmune a esa ley! ¡Cállense, cállense, cállense! ¡Tú eres el Joto de Rancor! Todos llevan Rancor al final Emi, la perra de Rancor Alexi, el perro del amigo de Rancor Y Fran, el amigo de Rancor No, no, el princeso de Rancor ¡Cállense, cállense, cállense! ¡Guacho, guacho, poderoso! ¿A qué nos has traído hoy? Yo te he traído, y no solo a ti, a los dos también ¡Ah! Un minijuego de asesinos Uno de nosotros seremos los asesinos ¡Y nosotros tendremos que correr de unas trampas mortales! ¡Ah! ¡Qué tal que haga! ¡Yo no sé qué! ¡Sortan por ras de mis! ¡Yo quiero ser el asesino de nuevo! ¿Puedo ser el asesino de nuevo? Sí, puede serlo Pero tiene que tocar en este idiotizador Que siempre vuelve idiota, Fran, por cierto ¡Así indigiremos quién será el asesino! ¿Cómo que siempre yo soy? Vamos a eso Yo soy... Ya no quiero jugar ¡No! ¡Se fue Rancor! ¡Se fue el amigo de Rancor! ¿Escuchaste esto, Rancor? ¡Se fue! ¡Ah! ¡Sí te quería encontrar, sucia! ¡Bienvenido dentro de mis experimentos! ¡No! ¡Tengo traumas de este tipo! ¡Panchito Ruso volvió! ¿A quién le reces a Sri? Yo soy el doctor Panchirloski Ustedes son mis nuevos sujetos de pruebas Yo no soy sujeto de nadie Son mis sujetos de pruebas Mis conejillos de indias Se enfrentarán a una prueba mortal De la cual no van a... ¡No soy el conejo, oye tú! ¿Sabes cuál es la mejor frase del mundo? ¿Cuál? Lecor, aquí corrió Que aquí murió ¡Corre! 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 ¡Y eso! ¡Y eso! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Tenés! ¡Es buen armo, papu! ¿Cómo puse a pasar tan rápido? ¡No puedo pasar! A ver, primero, primero, primero Tienen que contestarme una pregunta ¿Qué? Ajá ¿Quién es el más habilidroso en los altos? Ah, es Alexi, claramente Es un perro que salta mucho ¡Yo, papu, yo! Mira ¡Allá voy! ¡Sacrifiquenlo! ¡Sacrifiquenlo! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Por qué no permitimos! ¡Por qué no por más enociana! ¡No permitimos habilidosos! ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? Sí que... Es mágico A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó ahí? Ese perro, ese perro tenía mucho aguante Claramente, era el más pro del equipo Me pasó... Me pasó el parkour Mientras que Fran está descuidado con Alexi ¡Yo no puedo! Tú sí puedes ¡Me voy a caer! ¿Qué? A ver, a ver ¡Fran, Fran! ¡Hagamos team para darle ánimos a Emi! ¡Vamos, Emi! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Cállate ya! ¡Qué es! ¡Ni moda! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, Murro! ¡Quieto, Murro! ¡Quieto, Murro! ¡Quieto, Murro! ¡Quieto, Murro! ¡Ah, no! ¡Ah, no te llega! ¡No me llega! ¡No me llega! ¡Me paso por aquí! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Un paso más! ¡Y te mueres! Tienes que ofrecerme algo a cambio Por el valor de tu vida ¡No, no, no! ¡Yo no voy a ofrecer mi vida! ¡Porque mi vida vale mucho! ¡Se me volvió a mi madre! ¡Nada más le va a que mi vida! ¡Pues tu madre es una tonta! ¡No sirve tu vida! ¿Qué has dicho de mi madre? ¡Ahora es mía! ¡Me pertenece! ¡Pero si quieres sobrevivir! ¡Tienes que darme algo a cambio! ¡Eh, te puedo dar a Emi! ¡La verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, se perreta tonta! ¡No puedo ni darle un simple sarto! ¡Tienes que darme algo mejor! ¡No te puedo dar! ¡Sí, sí, mira! ¡Te doy eso! ¡Esta detrás es tuyo! ¡Te lo estoy dando, papu! ¡Ah, es la típica trampa, ¿no? ¿Y qué pasa? Si me giro no va a haber... ¡Vamos! ¡El malardo! Enfrente de tu cara Empiezo a correr ¡Y no pones el botón! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Estoy quieto! ¡Ya entro tus trampas tontas! ¡Estoy quieto! Voy a estar mirando fijamente al botón Y cuando cruces Le voy a dar ¡Pero si está mirando fijo el botón! ¿Cómo me vas a ver a mí? Bueno, te aprovecho ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Me subestima! ¡Oh! ¿Qué? ¡Quedé como un tonto anoche! ¡¿Qué? ¡Se acabó! ¡Es muy corto! ¡Es muy corto! ¿Qué le pasa? ¡No, no! ¡La trampa no fue! ¡Ahora sí! ¡Los poderosos golems! ¡Se harán cargo de... ¿Vale? ¡Bro! ¡Qué buena suerte tengo! ¡Es que bro! ¡Son mi gente! ¿No viste que tienen tremenda nariz? ¡Son mi sangre! ¡Claro que no me van a atacar! ¡Los conocías! ¡Eran tus bros! ¡Claro! ¡Eran mis bros! ¡Me aseguré de reclutar gente que no conocían! ¡Esta no la puedes pasar! ¡Es mi trampa más efectiva y mortífera! ¡Pero ahí la va abajo! ¡No voy a quemar! ¡Viendo el botón! ¡Viendo el botón! ¡Viendo el botón! ¡Me arriesgo! ¡Me arriesgo! ¡No puedes! ¡No corres! ¡No! ¡Eres muy lento! ¡A ver, Fran! ¡A ver, Fran! ¡Fran! ¡A ver! Yo entiendo que tienes un ojo mirándome a mí y un ojo mirando al botón pero eres muy, muy lento ¡Ja, ja, ja! ¡Te estás burlando de mis! ¡Te estás burlando de mis! ¡Me estoy burlando! ¡Me estoy burlando! ¡Me estoy burlando! ¡Es la meta! ¡No! ¡Ahora sí, despídete, perro! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me confié! ¡Me confié! ¡No! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Tonto! Oye, tranquilo, viejo ¡Fran, no puede ser! ¡No puede ser que me ganaste! ¡Yo me confié! ¡Pero ya estoy! ¡Ya estoy el mejor! ¡Nunca! ¡Nunca me vas a ganar a mí, guacho! ¡Eh! ¡Ya sé, Mía arriba! ¡No puedo bajar! ¡Pero! ¡No puedo bajar! ¡Que parece un gato! ¡Todos los gatos se suben en lugares! ¡Salta, perrita! ¡Salta! ¡Yo te atrapo! ¡Yo te atrapo! ¡Te atrapo! ¡Te atrapo! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta de mí! ¡Salta! ¿Ok? ¡Es un gato cae de patas! ¡Pero qué ha pasado! ¡Esto tiene poderes! Bueno, ya ven por qué la adopte, ¿no? Porque tiene superpoderes, no es porque la vi ahí tirada ni nada, no, no, porque vi potencial en ella ¡Vale! ¿Quién le da? ¿Quién le da al botón? ¡Eh! ¡Le doy yo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Ya sale! ¡Perdé! ¡Te tocó rojo también en la primera! ¡Le tocó el idiotizador, bro! ¡Ahora se idiotizó él! ¡Ahora se idiotizó él! ¡Pero Fran duro está más idiota! ¡No, ya no estoy! ¡Ya no estoy! ¡Ya no eres tú! ¡Vamos! ¡Vamos a darle el botón! ¡Vale! ¡Ya estamos aquí! ¡Oh! ¡Tocó el mapa de agua! ¡No puede ser, Fran! ¡No! ¡El mapa de agua! ¡Yo no puedo estar aquí! ¡Sácame! ¡Sácanos! ¡Sácanos! ¡Somos otakus! ¡No! ¡No! ¡Si quieren sobrevivir, tendrán que darse una ducha! ¡No! ¡Pero no es viernes! ¡No es una ducha! ¡Te voy a duchar a ti después de que salga y tocar! ¡Ni me puedes tocar, así que! ¿Están listos? ¡No! ¡Estamos listos! ¡Vamos a tener que ducharlo, pero aunque no sea viernes! ¡Ya le devuelve el trasero, cochinoso! ¡A ver, a ver! Pues, a ver, a ver, si me lo lavo, si me lo lavo. ¿Ya me dejas salir de aquí? Ahí está, fresquito. ¡No mames, qué asco! ¡Vamos! ¡Vamos, Fran, entra! ¡Me lo juegan! ¡No! ¡Aprovechamos! ¡Aprovecha! ¡Aprovechamos! ¡Vale, Emi, te toca! ¡Te toca, Emi! ¡Como que por fin no se ve bien! ¡Ah! ¡No! ¡Alex, dale al botón! ¿No ves que está brillando? ¡Está brillando! ¡Está brillando! ¡Sí, claro! ¡Tú crees que le voy a dar al botón! ¡Tiene que pasarse esto nadando! ¡Vale, Emi! ¡Ay, no sabe nadar! ¡Como una buena perra que obedece a su dueño! ¡Pero yo no sé nadar! ¡Tú nunca me enseñaste a nadar! ¡Nunca me bañaste! ¡Bueno, ya es hora de darte tu primer baño! ¡Vale, métete, métete! Por si no te has dado cuenta, el agua moja. No, no. Eso, no te quemas, te mojas. ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! ¡Entra! ¡Una! ¡Voy! ¡Pero si sabés nadar! ¡Mentirosa! ¿Qué? ¡Sí! ¡Me lo pasé! ¡Oh, no! ¡Veneno! ¡Veneno! ¡No sé qué pasó, pero me quedé con medio corazón de vida! ¡Veneno, por acá! ¡Soy un puñetazo y yo te mueré! ¡Ay, déjate, perro que muerde! ¡Fran, tu perro muerde! ¡Espera, espera, espera! ¡Evi se escapa! ¡¿Qué pedo?! ¡Me lo pasé, Rafa! ¡¿Se lo pasó?! Creo que tengo un instinto nadador de nacimiento. ¡Oh! Sí, claro. O sea, que eres socorista de nacimiento. Solamente chapoteó. ¿Y ahora? ¡Ahora! Ha encontrado la puerta correcta. Una de ellas te mata, las otras dos. No. ¿Y cuál? ¿Cuál dijimos? ¿Conoces el truco de la carnada? ¡Sí! Y tú eres la carnada. ¡No! ¡Estás creando! Yo creo que la mala es la del medio. ¿Tú crees? ¿Por qué? No sé. Voy por el medio, ¿no? Pues vete por el medio. Sí, es que no tiene lógica creerlo, Alexi. ¡Va para el medio, baby! ¡No! Ok. Yo se los dije. ¿What? Ok. Pero es que, es que, ¿cómo voy a creer en ti, papu? Si tú eres muy, muy traicionero. Pero que, sí, claro. Pero si les acabo de decir por todo, no tienen que pasar. Es que son tercos. Ok. Pero tengo medio corazón de vida. ¿Qué voy a hacer con medio corazón? Vale. ¡Me la juego! ¡Me confío en ti! ¿Pero por qué confías en mí? ¡Tú tienes que matarme! ¿No crees que la lava quema? Eres un tonto, muchacho. ¿Pero y por qué hay un chasquito de agua aquí? Responde a mi pregunta. ¿Qué? ¿Crees que la lava quema? Eh, supongo que sí, ¿no? ¿Tiene que quemar? Ajá. ¿Y si lo pruebas? Pero esto es agua. Mira, es agua que va a ser lava. Yo creo que la lava quema. ¿Qué? ¿Qué? Pero, pero no hay agua. Oye, 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 oye. ¿Tú eres Jesucristo? ¿Que puedes proponer el agua en lava? No, si estoy tremendo. ¡Es chato! ¡Loco, loco! ¡Loco, tremendo perro! ¡Te adoptaste, Fran! ¡Es Jesucristo! ¡Bro, bro! Nos estaba lloviendo desde el más allá y vi que Ram, eres malísimo y a mí es una tonta. Pues ni modo, Alexi nos ganó, pero vamos a ver a quién le toca. Y voy a pasar, yo sabés, porque no he pasado ninguna vez, de hecho. Primero las damas. ¿Tú? ¿Cómo que primero las damas? Primero, primero los mongolitos. ¿Por qué todo me están insultando? No puede ser. Es que ahora me va a tocar verde y van a ver. Es que, es que... A ver, para un daltónico. Eso es verde. Esto es verde, ¿no? Ram, velado bueno, velado bueno, velado bueno, bro. ¡No, es verde! Ese día algo cambió dentro del 8. Algo se quebró. ¡Vale, vamos a darle star! ¡Vale, ahora no les voy a permitir ganar! ¡Por sus dios! ¡Me disminuyó esto! ¡Me disminuyó esto! ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¡No! ¡No me casen! ¡Estoy! ¡No les voy a dejar ganar por nada del mundo! ¡Me enojé! ¡Porque no pude ganar ninguna vez! ¿Pero quién? ¿Quién va a usar? ¡Es porque era el malardo! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Me caigo yo también! ¡¿Qué?! 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 ¡Ah! ¡Pensé que se iba a buñar! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Pero aquí eres malardo con las trampas! ¡No! ¡Toma, Lekty! ¡Por fin! ¡La ves susto! ¡No! ¡Por sucio! ¡No! ¡No! ¡Pero no se pelear entre ustedes! ¡¿Qué?! ¿Qué tal es esto de a ti? ¿Por qué se pelear entre ustedes? ¡Tocos! ¡Que sea una perreta! ¡No! 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 ¡No te pasa que no eres antifuego! ¡Está el modo perro caliente! ¡Perro caliente! ¡El modo hot dog! ¡No se quema! ¡¿Qué maté?! ¡No se murió?! Iba a decir, panita, eres muy malvado. Sacrificaste a Emi para cruzar, pero no. ¡Me sigo quemando! A ver, a ver. El sacrificio sirvió, ¿sabes? En plan... Pude pasar, pude pasar. A ver. A ver, perrita Emi, sacrificate en este. Este es un parquín. ¡Emi va a perder aquí! Ya vimos que eres inmune al fuego. También eres inmune a la lava, entonces. Dale. ¡Claro, claro! ¡Tiene sentido! ¡No te vas a quemar! ¡No le des al botón! No le voy a dar, no le voy a dar, te lo prometo. ¡Emi, emi, emi! Tengo una idea, tengo una idea. Tengo mis pocos conocimientos científicos. ¡Haz tiempo! Necesito fabricar una cosa. Dos mil años más tarde. ¡Terminado! ¡Terminado! Ven, ven, ven. ¿Qué hiciste? ¿Para qué hiciste? Que no vea el sucio. Pero que... Te estoy viendo ahí las cabezas. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Listo, 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 listo. ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Aprovecha, bro! Pero... ¡Dale, emi! ¡Sucio! ¡Sucio! ¡Dale, emi, tú puedes! ¡Pero que no se puede quedar uno atrás! ¡Qué puedo! ¡Que es trampa! Ok, ok. ¡Ah, me lo pasé! Emi, ahora tenemos poderes, pero no le digas cuáles son. No le digas cuáles son. ¿Cuáles son sus superpoderes? ¡Ah! ¡Mis superpoderes! ¡Es ser el panamá suresto! No puede ser, no puede ser. Vale, emi, emi, hagamos una estrategia. Ven, ven, quédate aquí. Aquí y a la de tres corres, ¿vale? Una. ¡Una! ¡Dos! ¡No! ¡No, pero así no! ¡Pero no me vivió! ¿Qué? Esto, esto no me lo creo. ¡No me lo creo! ¡Tiene siete vidas! ¡Uy, uy! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Espera, espera, espera! Ahora sí, hazlo bien, pero espera a que yo te diga. Vale, aquí. ¡Fran, esto es agua! ¡Papu, esto es agua! ¡Una! ¡Tú no puedes pasarlo! ¡Tres! ¡Corre! ¡¿Qué? ¡Ah! ¡Un resplandor! ¡Gracias! ¡Es malísima, bro! ¡No sirvió mi sacrificio! ¿Y ahora cómo te vas a cruzar? ¡Ah, claro que eso! ¡Apa, sí! Puedo cruzar, puedo cruzar. ¡Uy, no! Ok, ¿y esto de aquí? ¡Quieto, quieto! Ok, creo que se acabó tu superpoder, Fran, ¿eh? No veo las partículas que salían antes. ¡Oh, no! ¡No! ¡No tengo más materiales! ¡No tienes más materiales! ¿Ahora cómo cruzarás este charco de lava? Bueno, nos revimos y yo no calificé en esta prueba. ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! ¡No! ¡Y por eso te acababa de engañarte! ¡Eres malardo! ¡Te engañé, papu! ¡Qué asco! ¡Iba a engañarse! ¡Ja, ja! ¡Eres malardo! ¡Te odio, te odio! ¡Te odio! ¡Qué rata! ¡Por qué no me dijeron a ser feliz con mi victoria! Ya no quiero hacer nada. ¡Tanto que te burlabas de Emi y de Emi por perderte! ¡Moriste la misma trampa que Emi! ¡No es malardo! ¡Al menos morí de último! ¡No como estos perros inútiles! ¡Nos sacrificaste! ¡Nos empujaste! ¡Nos sacrificaste! ¡Nos usó como escudo humano! ¡Inútil tú! Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Así, suscríbanse y... ¡No me gustó! ¡Suscríbanse el mío! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Adiós!